Hola amigos de Inforrock, soy Maxi Curcio, periodista, escritor y artista visual platense y hoy vengo a comentarles acerca de la publicación de mi nuevo libro de fotografías, titulado Factotum. Este trabajo recopilatorio sobre material fotográfico de mi autoría realizado durante la última década tiene tres ejes principales. Por un lado el dibujo digital, una beta creativa que me siento cada vez más interesado en explorar en sus sentidos más abstractos. Por otro la fotografía de interiores en donde trabajo espacios arquitectónicos prestando especial atención a la incidencia de la luz, a los encuadres y a la forma geométrica. Y por último mi observación acerca de paisajes naturales, principalmente en bosques, playas y cielos de diversas localidades de la costa atlántica y la provincia de Buenos Aires. Comencé a descubrir mi pasión por la fotografía hace aproximadamente 10 años. Supongo que puedo atribuirle mi indagación sobre este tipo de arte a mi curiosidad infinita. Como artistas creo que no debemos nunca de perder nuestra capacidad de asombro ni asentarnos en zona de confort alguna. Existe un mundo alrededor vibrante que espera que podamos capturar su magia y energía. Es en este caso a través de la fotografía que intento comunicar aquello del mundo que me conmueve. El impulso implica estar atento a todo fenómeno que la realidad circundante nos revele. Allí nuestra mirada como seres creativos actúa como un paníz. ¿Por qué no como un prisma? A través del cual se sintetizan y procesan influencias, búsquedas o apetencias. El arte fotográfico nos desafía a agudizar nuestra capacidad de observación, nuestro gusto estético. Es de esta forma como podemos adquirir una propia huella y brindar nuestra singularidad plasmando en cada fotografía la identidad de ideas y conceptos que se pronuncian en esa voz creativa. El arte es un instrumento para visibilizar todas estas inquietudes. Este es el abordaje acerca del proceso creativo que encontrarán en Factotum a través de siete series temáticas en donde cada serie posee un disparador poético en su título como introducción a las imágenes que las concatenan. Y a diferencia de cierto orden cronológico o geográfico que ordenaba mi anterior catálogo de fotografías titulado El asombro se parece a una fotografía, en esta ocasión me dejé llevar más por una búsqueda estética respaldada en la importancia que tienen ciertos colores y atmósferas. De manera que, así se va organizando este gran relato como un gran mosaico en donde cada imagen es una pintura emocional específica pero que guarda relación con la que la precede y con la siguiente. De alguna forma, estoy también interpelando al lector en búsqueda de resonar en su propia sensibilidad a lo largo de este archivo de imágenes y dibujos digitales que viene a completar el camino de rescate puesta en valor y juraduría emprendido hace casi dos años. Los invito a encontrar más detalles sobre este material y formas de escribirlo tanto en formato digital como en su versión en papel, en mi página web www.maximilianocurcio.com o en las redes sociales de la imprenta que generosamente ha diseñado y encuadernado este material. Me refiero a Gráfica 1250 de la Ciudad de La Plata. Muchas gracias y hasta muy pronto.